¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Y como saben, hace unos días o semanas atrás, mi oficina participó en un caso que se ganó en la corte localmente en el área de Miami, que aunque se ganó localmente, aplica y se aplicó ley federal que es y tiene cobertura nacional. Esta decisión le da a los cubanos y realmente cualquier otra persona que es detenido y puesto en libertad en cuanto a ellos son detenidos. Los métodos para que se comunican con nosotros están en la pantalla en este momento. Muchísimas gracias. Gracias.